Míralo Míralo Vale, antes de este vídeo Hemos grabado un vídeo de retos muy tochos En el canal de Jesús Así que os lo dejo en la descripción Su canal, y el canal de Javi También está en la descripción Así que pasaros Nos vamos al río a bañarnos Le toca a Jesús bañarse en el río Estamos en un nuevo vídeo Y hoy vamos a enseñarnos Yo y Jesús a hacer el butt flip Soy el tutor Javi es nuestro tutor, porque él se lo saca en suelo ya Desde marzo del año pasado que se lo saca Y hoy Jesús, como estamos yendo a parques de camas elásticas Y tal, pues ya lo tenemos bastante bien Y queremos ver si nos lo llegamos a sacar ya En colchones Hemos preparado por aquí una zona ya Que primero vamos a practicar frontflips Y sideflips Para que entrara un poquito en calor Ya Bueno, vamos a hacer un par de tomas Haciendo frontflip y sideflip Y Javi algunos bugs Y vamos a empezar a enseñarnos a hacer el bug flip Bueno, vamos a empezar con los saludos Un saludo para Riku Un saludo para ThimberPro05 Un saludo para Julen Laza Un saludo para Guillermo Iglesias Un saludo para Daniel González Y un saludo para David Córdoba Buena Buena Voy a probar hacer el frontflip Agrupado, abierto A ver como me sale Hola Muy bien Hola Es que va mejor, eh ¿Qué es esa? Bien 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 Buenísima Bueno, espero que se esté escuchando bien Porque hoy hace mucho viento Y si se escucha mal Pues perdón por el viento Ahora Javi nos va a demostrar Como se hace el bug flip Y vamos a ver como le sale a él Buah Bueno es que esto te da un poquito de impulso Así que lo aprendéis bien Yeah, tú alto Buah, que buena Al principio lo que vamos a hacer es Que Javi y Jesús Me van a coger a mí de los lados Para asistirme a hacer el bug flip Hasta que le haya quitado el miedo Y le pueda dar yo solo Vamos a ver como nos sale a mí ya Jesús Voy a salir al prender del bug flip Ojalá, ojalá Tengo la que beber por ahí a suelo ¿Vale? Una Dos Y Ya estabas arriba, vas arriba Arriba lejos, eh Avance la mirada Una Dos ¡Hala, hala! ¡Ese sí! ¡He pillado el truco! ¡Ese sí! ¡Pero otra, otra, otra! ¡Vamos! ¿Te hago bien? ¡Ese sí! Intentad hacerme poca fuerza O sea, quitamos el brazo A ver Quita el brazo, eh Una Dos La verdad que el bug flip Es el truco más fácil que hay Todos dicen que es el más fácil Pero es el truco que más miedo da Porque al girar la cara para atrás Que ya no ves nada Al menos a mí y a mucha gente A Jesús también le da un mogollón de miedo Porque tú el front flip Como ya has girado la cabeza Y la cabeza va por delante del cuerpo Pues tú al girar Más que caigas de culo o algo No da tanto miedo Y también A mí me pasa ahí a Jesús Que cuando vamos solos Giramos así el cuello Pero Javi nos va a intentar corregir todas las posturas Y a ver si hoy nos sale Vamos a ver cómo le sale a Jesús Bueno, pues a mí Me da mucho miedo el backflip Hubo una temporada que sí que me lo he sacado Pero ahora ya lo he perdido Bueno, que eso, que me da mucho miedo Pero le da miedo Pero lo tiene mejor que yo Ya, pero a mí me da mucho miedo darlo solo Si no es en cámara elástica No puedo Y... 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 Entonces una más y ya le das tu sueldo Si, pero... Darle poco a poco Bueno, a ver si pillo la altura y todo bien No, cuérete, salta hacia arriba eh Mantén la mirada Una... Dos... Y... Yo quito la mano Yo me da aquí solo Si veis que voy mal Vale, vale, vale No, 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 no Si veis que voy mal Deja para darte un poquito de altura Uno Dos Arriba eh Ya está Ahí es porque te ha salido Mauro como... Si hay que más tiempo cruzado Vale, darte solo y si... Al Juanito se que le va a salir pero a mí no Hazlo hacer eso Hazte tu sueldo y si te lo no te cojamos de la pierna Ahí Guau Yo te he hecho así un pelín eh Yo ni te he cogido de la pierna ¿Me tiras o dos? Si Si te tiras hace tu de caer o de espalda y poco poco lo coge Bueno, vea No es directamente ¿Quieres que cojamos por el aire de la pierna? Vale, vale Guárdale, le voy No lo reconozco Una Fuerte, va Que sale Dos Y... ¡Que arriba! Que alta, loco ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Que está salido! ¡Batu! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Loco! ¡Dos! 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 ¡Batu! ¡Loco! ¡Lo ha salido! Chavales, estoy reventado Le voy a dar un par más a ver si ya me sale bien, bien ¡Wow! Gracias, Javi ¡Ya! 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 ¡Oh, 15, 15! ¡Oh! Os lo juro que este voy a caer de pie de pie sin tocar A ver ahí Fuerte, dale fuerte con todas tus rabias ¡Qué! ¡Casi! ¡Otra hoja! ¡Los hermanos! ¡Ya ven el respeto! Javi va a hacer sideflip en estático ¡Loco buena! ¡Voy! ¡Si lo caigo de pie! ¡Si lo caigo de pie! ¡Te sube desde un barrio para mi! ¡Vamos! ¡Ahora mismo! ¡Cuenta! 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 ¡Oh, quedo! ¡Casi! ¡Casi! Para corregir el cuello lo que tienes que hacer es Saltar para arriba Y cuando estás en el punto más alto Giras la cabeza hacia atrás Elevas las rodillas hacia arriba Y te las coges fuerte Y ya cuando notas que has tocado en el suelo Pues te sueltas Que es lo que estoy haciendo yo Esta es la mejor forma que he visto yo Para enseñarse de hacer el back Con unos amigos que te ayuden Y cuando veas que ya tienes la mejor postura Y ellos no hagan nada de fuerza A mi al final ya me cogían solo de la sudadera Así un poquito Así Y ha dicho Vale, ya se como hacerlo Y es Quitarte el miedo Y darle tu solo Lo mejor de todo Es tener colchones como nosotros Y darle sin miedo Vamos a ver a Jesús Si le puede llegar a salir solo como a mi ¿Qué es el backflip? 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 Bueno, pues yo aprendí a hacer el backflip En camas elásticas Me acuerdo que solo Jesús y Sadr Eran los que lo entrenaban Y cuando fui por primera vez al fanjump Lo aprendí a hacer en cama elástica Y dos días después Lo puse a hacer en unos colchones abandonados Y me salió Pero fue gracias al fanjump Que aprendí a hacer el backflip Y a perderle el miedo Y luego los colchones Pues le di fuerte Y acabó saliendo Va Javi, enséñanos un back Jesús ha caído en combate Yo en verdad el backflip Lo saqué con Jesús por primera vez Que lo caí de cuello Y luego ya lo caí bien Yo lo he perdido ya Pero Jesús lo tenía Era el que mejor se lo hacía de todos Yo me acuerdo que empecé cayéndolo De espaldas Luego cayó en acabo de cuello Y luego ya bien Lo curioso es que yo empecé Un día que nevó En un bancal Yo solo Nadie me asustió Ya eh Ya eh O de 4 metros o nada Ahora os voy a enseñar como tiene Javi el backflip Y el mío No, ahí has tirado mucho Has tirado mucho de fuerza en los pies Repetición eh Míralo 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 Javi va a darle a una cosa que está muy guapa Mira, os la voy a enseñar Va a saltarse las escaleras estas a los iceflip Y caer en ese colchón A ver como le sale Luego me seguís a frontflip, no? Puede ser Puede ser Se puede intentar, no Jesús? Se puede intentar Que buena, tío Que mierda, tío Ahí, casi Cuesta un montón el caer de pie Porque al caer del colchón Te rebotan los pies Y ya te ves Ya eh Te caes Vamos, vamos Yeah Dale, dale Casi Siga, puta Vale, antes de este vídeo hemos grabado un vídeo de retos muy tochos en el canal de Jesús Así que os lo dejo en la descripción su canal Y el canal de Javi también está en la descripción así que pasaros Nos vamos al río a bañarnos Le toca a Jesús bañarse en el río Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós